Bueno Uy, que malos héroes Ok, hard game Fue el maldo homero y rece a retener un buen early No me gusta Sindragosa, incluso después del buff No me gusta Tess Aunque, ¿sabes qué? Vamos a jugar Tess Yo lo dije el otro día Para mí, ahora que todo el mundo está forzando elementales Tess mejoró bastante Voy a probar Tess Vamos a ver qué pasa acá Vamos a probar qué pasa Vamos a jugar Tess Esta es una partida en la que no hay Ni meca ni bestias Me acaba de configurar un toque de hardstone No sé qué toquéis en el configurando quesito Hay que ver el tamaño correcto Bueno, entonces Tess 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 Lo que significa que estás en Taberna 2 Vas a ver 4 esbirros No vas a ver 7 Si tu mano tenía 7 esbirros Creo que esta mesa es freeze El próximo turno compro y vendo esto Y puedo comprar esto también Que es un doble Así que voy a apreciar acá Y los esbirros que te salen son al azar De los que tenía tu oponente Obviamente si tienes 2 de 1 Tienes más chance que te aparezca Pero bueno Que tiene eso interesante Que si todo el mundo está forzando elementales Puedes llegar a sacar una taberna con elementales Puedes conseguir triples también ahí O sea, creo que Tess Puede ser interesante con meta Donde todos están forzando elementales Igual este lobby no es tan bueno Alakir es tier S Y Maiev es tier S Y eso es todo Después tenemos un Reno Un Celestial Krag O sea, tampoco es una mala taberna Pero hay personajes débiles O sea, no soy el único débil Que está acá en la taberna Así que creo que O sea, Tess es mediocre Sí, es un tier B supongo Pero Es un tier 2 No, diría que es un tier 3 Tess capaz Sí, Tess es tier 3 posiblemente Tier 1 Alakir Tier 1 Reno No, tier 2 Reno Posiblemente Sí, Alakir y Maiev son los únicos tier 1 Aran es mala AFK es mala Y esto si bien es tier 2 Es de los peorcitos de tier 2 Me podría haber tocado una taberna Mucho más picante La verdad Vamos a ver igual Ok Los primeros turnos El giro power no es relevante Nos vamos a enfocar en ganar las peleas El giro power de Tess Es muy bueno en el late game Aunque sí es verdad Tenemos que prestar atención Hacia uno de nuestros oponentes Capaz juegan algo Que pueda ser un triple Y nos interesa Creo que aunque Maiev Hubiera jugado un Teniente Dragaburo No hubiera tirado giro power La verdad Si yo no hubiera hecho el triple No me interesa un triple de taberna 3 Que va a ser triple de taberna 5 ¿No? O sea Esta composición vas a forzar elementales Muy posiblemente A menos que me meta mucho En otra composición Posiblemente termine forzando elementales Por lo que juega el resto ¿No? Los elementales son los más fuertes Me maten No soy lugar a duda ahora Otra cosa que es importante Tener en cuenta Es que el giro power de Tess Siempre te ofrece Las cartas comunes ¿No? O sea Nunca te va a ofrecer Si tu juguente tiene por ejemplo No sé Un administrador del tiempo dorado Te va a ofrecer el administrador del tiempo Pero no el administrador del tiempo dorado Eso estaría completamente roto Imagínate O sea Por 3 de oro Compras un esbirro dorado Y de verdad Un esbirro de taberna superior Es una locura Sería una locura Bueno Arrancamos bien El early game De momento estamos bien Ok Acá vamos a subir de nivel Para mantener la curva correcta Y este turno es interesante Si voy a forzar elementales Podría llegar a considerar elemental fiestero Pero cuando forzas elementales Generalmente terminas jugando Nomi Lo que significa que el early game Que tengas con los elementales No es relevante Lo importante es Ganar Y llegar Como va a ser Nomi Y tener esos turnos débiles Donde vas buceando los elementales Si El engendro de enzote Sin lugar a dudas El mejor es birro de taberna 2 del juego Entonces esto Claramente lo voy a comprar Mi duda acá es Si quiero vender La apostadora despreocupada Para comprar el guardia negrifos Y creo que es una consideración bastante Bastante importante Es solo extra Que pueda tener otro turno Y conseguir algo mejor Con guardia negrifos igual también No lo voy a hacer Pero se podía considerar Porque Esto es un 4-4 cuando ataca Y buffeado con esto Pega mucho más De hecho pega 6 O sea hay mucha diferencia estadística Es un 6-5 Básicamente es cuando ataca Después del buff De el engendro de enzote Mientras que es un 4-4 O sea Hay mucha diferencia estadística Pero creo que estoy tan bien Que no lo necesito Así que me voy a quedar acá Y me guardo el oro Para el próximo turno Ese Mario Trae dolió Me parece que Dependiendo de los Traes Esto lo puedo llegar a empatar No No, no, no No, no 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 Interesante turno Es la hora de grosso Definitivamente lo voy a comprar No pasa si la roca fundía Tal vez ya quería Las respuestas No Tenía doble carcelero Reno O sea Esto sería el triple Pero Tenía una apostadora Despreocupada También Estoy seguro Si me gusta hacer Hero Power Acá O sea Hero Power Reemplaza el rol Ok Eso lo quiero Bien Muy bueno Muy bueno Ok Ok Mejoro mucho Mejoro mucho Sobre el final Pero mejoro mucho De momento nadie está jugando Elementales Supongo que es muy early En la partida Pero Vamos a ver Será una partida En la que finalmente No necesito hacer Elementales Y termino jugando Cualquier otra cosa Voy contra la Kir Que está jugando Piratas Creo que este es turno De su otro nivel Lo que no estoy seguro Es que quiero hacer Con el resto del turno O sea Estos abierros Ya están quedando Muy cortos Pero Es un doble Uy Qué lindo es esto Elementales de Fuego Salvaje Es muy picante Creo que lo voy a comprar Me parece que hasta Podría vender Al Ministerio del Tiempo Para bufearlo Qué opinan El tema es que Si vendo la apostadora Despreocupada Estoy perdiendo Dos de oro Tenía un Teniente de Dragauro También Mayer O sea Podría tirar Hero Power Supongo Y ver si sale Teniente de Dragauro Por el triple Lo que pasa es que Hay que frisear El Teniente de Dragauro Si sale Creo que mejor hago esto Si El Teniente de Dragauro Me devela Un Esbirro de Tarna Superior Pero No sé Capaz que ni siquiera sale Ese es el tema también Me hubiera tenido Siete Esbirros Y voy a ver cinco Entonces Es como que no No estoy seguro Si vale la pena Vender ahí Buen Esbirro Para abrir El Guardián de Grifos Porque afecta Se activa dos veces El efecto Uy Espero que ¿Sabes que no sé Donde me conviene Que pegue esto? Supongo que en el 17-5 ¿No? Aunque le mata Justo en Handor En Sot Eso no estaba bueno Uy Acá me rompieron El traste Si mal Malísimo No la gano Supongo que nunca la ganaba ¿No? Uy De hecho era un coin flip Esta partida Me hayrolearon fuerte Me hayrolearon fuerte Esto era un coin flip ¿Eh? No pasa nada Ok Tenía doble En Handor en Sot A la quiera Con muchas ganas De hacer Hero Power Creo que este es un buen turno Para hacer Hero Power Por ejemplo No quiero nada de esto Vamos a hacer Hero Power Doble En Handor en Sot Perfecto Nomi Opa No hay Nomi Pero hay Genio Gentil Y también Está Varón Varón Con Engendro en Sot Dorado Es tremendo Tremendo Los próximos dos turnos Me lo gana solo Esa combinación Así que definitivamente Es una consideración importante Sin embargo Creo que Genio es mejor Está muy difícil esta Pero creo que Genio es mejor Es mejor el Genio Si voy a forzar Elementales Creo que escala mejor Voy a vender esto Para hacer espacio en la mesa Voy a jugar el Genio Gentil Y creo que voy a volver A comprar la apostadora Y me voy a comprar El Emisario Crepicular El Emisario lo podría haber jugado En Encelador de Bronce Antes de jugar el Genio Gentil Supongo El Varón se veía muy bien igual Pero creo que el Genio Era la jugada correcta Mirá Ya arrancamos Genio Gentil Dorado Ves que todo el mundo Empieza a forzar Elementales Este tipo hizo su Taberna 5 Salió un Genio Pum Hero Power de una Ah Que mal Elemental Que me salió No importa Acá ya voy a empezar A escalar Y por eso es que Creo que Tess Puede llegar a ser Un héroe decente En esta meta A ver que consigue Ah Este es muy picante No creo que gane esta A ver Ok Se va a Lutera Fue bastante bueno Ese golpe también fue bueno Ese golpe también fue bueno Y La empate Nice Ahí harrelé yo 72% de perder Bien 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 Bueno Vamos a comenzar entonces Uy mira este triple Ok Not bad Arranca con ese triple Y vamos a ver Hero Power Genio Gentil Muy bien 3, 4, 5 Vamos a jugar primero este Siempre buscamos Taberna 5 No Taberna 6 Porque en Taberna 5 Está Nomi Ok esto es basura Vamos a agarrar la Spora Mortal Que me la dejo en la mano Para late game Vamos a buscar acá Esto lo vamos a vendar Sigo Teniendo la esperanza Otro es todo dorado Vamos a ver Bueno Ok Malardium Me voy a dejar eso en la mano No hace falta que juegue estas cartas ahora No No hace falta para nada Que juegue esas cartas ahora Simplemente me las voy a dejar en la mano Braan obviamente No creo que lo use para nada Y vemos igual Tal vez si saco un Amalgadon Más adelante Lo puedo llegar a usar Antes de ese turno Creo que de hecho me lo puede dejar en la mano para eso Este estaba jugando a Murlocs Interesante Si saco un Bran de la taberna Podría ser Hero Power Y conseguir un Bran dorado Bueno Le vale la pena hacer voluntad Y jugar Menagerie Vale la pena eso Uh Elemental de fuego salvaje Esto es un triple Esto es un triple Muy bien Bueno No la puedo ganar Igual había muy poca chance Murlocs en late game Le gana Elementales Si los dos tienen la misma suerte Digamos Le termina ganando Bueno Triple Y mirá Hay un triple más acá Ok Vamos con lo primero Y lo primero es hacer esto Eso es una porquería Vale la pena comprar este elemento de fuego salvaje No Eh Voy a subir nivel acá Tengo que buscar Nomi Así que vamos a arrancar con eso Esto es para el late game Ahora no me sirve No escala Tendré que haber jugado esto Antes de subir la taberna a nivel Ahora que lo pienso Porque tenía que buscar Nomi Así que acá Creo que pifié Tendré que haber jugado Antes de subir el nivel Mala mía Si, si Mirá Muy bonito Pero no me sirven para nada Bueno Supongo que el zap Es lo mejor en stats ahora ¿Podría? No, no puedo hacer nada Eso estuvo mal Eso estuvo mal Murosón es interesante Creo que voy a felicitar esta taberna De hecho Me gustaría jugar este Me mejora mucho las chances De ganar la próxima Creo que voy a frisar Murosón Murosón con braña Y una jarra también Y tengo un celador de bronce Así que no está tan mal La jarra ha bufeado Dos esbirros nada más Pero puede ser suficiente Ok, esta es la taberna que quería Esta es la taberna contra la que me quería enfrentar Porque eso me lo robo todo Me lo robo todo Ok, espero que no sea muy tarde Porque acá me voy a comer bastante daño Me pinta Así que espero que no sea muy tarde Como para volver a la partida Aunque de golpe Esto se empezó a dar mejor ¿Tendré chance de ganar acá la pelea? Si este 17-1 llega a pegar de vuelta ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Casi, casi, casi Bueno, bien Esa taberna me la robo todo Entonces la pregunta es ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ese Murosón? Sí, quiero Murosón también Sobre todo ahora que vi esa taberna ¡Uy! ¿Mayordome Executus también? ¿Mayordome Executus también lo quiero? Creo que sí Un Domi Un Sikon Crepitante Vamos a ver qué sale acá Tuqui Ok, tenemos Mayordome Executus dorado Eso es bueno Vamos a arrancar jugando Queremos bufear ese elemental Hay un solo elemental Ok, creo que vamos a hacer esto Vamos a vender el Brand Vamos a vender esto Vamos a comprar acá Y empecemos a ciclar Un momento de vender el Hedgehog's Out Amalga Gold Este queda friseado por el próximo turno Lo vamos a dejar ahí Amalga Don de momento no hace falta Supongo Esto se va a rebuffear ahora también Por el Mayordomo Bueno, esto fue un buen turno Definitivamente Para esto queríamos ¿No? Juartes Para esto que acabas de usar El turno fue muy bueno Me gustaría robarme un Nomi más El Nomi me está ocupando demasiado espacio en mesa Y eso obviamente me preocupa La próxima carta a vender lamentablemente son Es el elemental del juego salvaje Iba a decir que eran estos Pero no Uy, esto es muy bueno Esto es muy bueno No presté atención a la mesa que estaba jugando ¿Vale la pena robar acá algo? No, no vale la pena O sea, el Fear of War no tiene nada Brand era lo mejor que tenía Así que no vale la pena Che, tenía más chance de perder que de ganar Igual era un coin flip, ¿no? O sea, 40-40 40-41, pero Bueno Muy bien, muy bien Estamos muy bien Ok, vamos a comenzar Buffeando esto De hecho, no puedo comenzar Buffeando eso Tengo que comprarlo antes de rolear Porque no tengo oro O sea Iba a perder oro me refiero Vamos a rolear un poquito A ver si encontramos algo Ok, eso me gusta Eso también Bien, bien, bien Muy bien Empecemos vendiendo esto Amalgado me lo voy a guardar No lo voy a jugar todavía Sí, esto lo voy a guardar No más Eso no me interesa Los juegos triples Porque prefiero que haya más en el pool Genio gen... Ok, esto es muy bueno Esa definitivamente Era una carta que quería hacer dorada también Mini rug Es bastante mediocre La gente piensa que mini rug Es mejor de lo que realmente es Voy a tener que apurarme bastante Con este turno Porque no voy a llorar A jugarlo todo entero De momento lo dejo Creo que lo puedo usar Para escalar un poco Pero no... Me voy a dejar esto en la mano Para hacerlo dorado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Ciclo este entonces? Ah, no tendría que haber rodeado ahí Eso fue un error Encima quiero eso Bueno, ese error estuvo mal Ese error del final estuvo mal Y obviamente no llegué a acomodar los esbirros Fue un turno bastante largo ese Pero igual estamos muy bien Estamos muy bien Espero pegar acá primero Ah, qué lástima Aunque me lo he traído al final Que sea mi único taunt Me juega en contra Porque el estertor de ese esbirro No lo pude aprovechar entero No lo pude aprovechar entero El estertor de ese esbirro Ay, no te puedo creer que perdí acá Igual tenía más chance de perder Pero... Como fue mi único taunt No me lo mataron Y no invocó los dos elementares Yo quisiera que tampoco Me dio los dos elementares en la mano Eh... ¿Test tenía algo interesante Para robarle? Tenía... No, nada Nada Tenía uno de estos Un ciclón crepitante Creo que no vale la pena Tirar al hero power por eso Bueno, necesito hacer Nomi dorado Creo que voy a comprar El Toxialeta Para el Amalgadon más adelante Creo que si no hago Nomi dorado Todavía tengo que vender uno Vamos a ver Minirag se tiene que ir Pero... Ok, eso es importante Supongo Importante para ciclar Pero tal vez lo necesite Por los stats Vemos que sale acá Si sale mal a la vendo No, creo que eventualmente Lo voy a armar La amalgama de Deus Creo que quiero jugar con esto Pero como que quiero esto también Creo que tengo que vender un Nomi Me duele Pero creo que tengo que hacerlo Al final no puse esto Supongo que lo tendría que haber puesto No me salió con el juego divino No me salió con el juego divino El tipo tiene un Nomi Tiene un montón de elementales Pero tiene un Nomi Así que... Si yo encontré otro Nomi Tal vez podría hacerlo dorado Igual creo que ya a esta altura Como que no es tan relevante Hacer Nomi dorado Supongo Creo que es más importante No morirme acá Y eso lo conseguimos Así que bien Hay que balancear un poco Estoy en 14 días No podía permitirme Este turno Ir súper débil Así que creo que El Nomi estuvo bien Porque sumé un esbirro muy grande A la mesa En romperse del Nomi Sumé el amalgama con veneno Todavía no es grande en stats Pero sí grande En lo que hace la carta Definitivamente vamos a tirar Hero Power igual acá Mira que jugoso eso Mira que jugoso eso Que bien Me gustaría ciclar ¿Qué ciclo acá para bufear todo? Hay algo que puedo vender Puedo vender Nomi Y volver a comprarlo No estoy sentido Ay no sé que vender acá Tal vez es momento De vender el mayordomo Pasa el mayordomo Está laburando un montón Creo que voy a vender el amalgadón O vendo el genio gentil ¿Se da el genio gentil? Podría ser esto dorado también Ok ¿Saben qué? Voy a vender el genio gentil Que ni siquiera lo estoy aprovechando tanto Y no es muy grande 9-11 se queda muy chico 9-11 se queda muy chico Hay que jugar rápido este turno encima No es interesante acabar Prefiero a Naina Espero que salga acá Le voy a vender No sé con qué me combina abrir La verdad Me faltó acomodar un poquito El final No sé con qué me combina abrir Este turno Si con el bicho este O con estos Porque obviamente Se van a bufear con el Con el mayordomo Próxima carta a vender definitivamente Snomi Ay que lástima Que pegó en la punta Si hubiera pegado acá Mataba el otro veneno De rebote Igual esto también lo mata Creo que debería ganar esto Estoy muy picante Son muy grandes mis elementales Bueno Bien, bien, bien Este tipo Era el gran problema De la partida Para mí Era el jugador de Murlocs Más fuerte de la mesa Y Murlocs Como dije Le gana elementales Pasa que tuvo una partida Tan buena Tan, tan buena Yo que Que no pudo O sea no llegó A la etapa de las amalgamas Estoy jugando contra otro Que está jugando elementales También Quiero creer que no es más fuerte Que yo ni por asomo Pero Puedo llegar a sorprender Este es turno de vender a Nomi Sin lugar a dudas Vamos a ver que conseguimos Ok, este lo tenemos Ese que eso no lo quiero Idealmente hago esto dorado Recuerden que voy a vender a Nomi Si voy a vender a Nomi Voy a vender también El mayordomo executus Así que Supongo que vamos a hacer eso Vamos a vender el mayordomo executus Vamos a jugar esto Vamos a comprar esto Vamos a vender a Nomi Tengo un roll gratis acá Así que eso está bueno hacerlo Porque puedo llegar a vender algo Por otra cosa Ok Let's go Menos mal Menos mal Que hicimos el orden así Si creo que era pitante Lo prefiero dorado O sea Ya sé que ustedes Van a estar pensando Pero por qué no Si son tan grandes Por qué no preferís tener dos Creo que lo prefiero dorado Siempre Vamos a abrir con Nadina La segunda Nadina Me hizo un poco de ruido Vamos a abrir con Nadina Siempre Tal vez sea un poco gris Hacer esto Vamos a ver cómo sale esto Capaz que fue un poco gris Este turno Tal vez no tendría que haber hecho Ciclón dorado Me quedó un poco ahí Como pensante el tema Pero como estás jugando Elementales Elementales es una pelea Estadísticas Entonces Uh Tiene Amalgadón Con veneno Ok No Me arrancó matando El Amalgadón Con veneno Mis Nadinas Eran para darle Juego divino El Amalgadón Con veneno Y que el Amalgadón Con veneno Carrea Amigo Ay No te puedo creer No te puedo creer Ok Eh Tenía 68.5% De winrate O sea Estoy seguro que la play Que hice con las Nadinas Era la correcta No te puedo creer No te puedo creer Bueno Supongo que no se pueden ganar todas O sea El tema de las Nadinas Era que cuando jugás Contra Elementales Los venenos son claves Entonces Golpea a Nadina Le da Escudo Divino Al Amalgadón Golpea al Amalgadón Mata algo con el veneno Y después golpea La Nadina de vuelta Y le vuelve a dar Escudo Divino Al Amalgadón Y después lo va a matar Dos cosas más Pero bueno Eh Supongo que no se pueden ganar Todas que vamos a hacer Igual estuvo bastante bien Tesna suele ser un buen héroe Así que Creo que Al menos se vio la fortaleza En este meta Donde todo el mundo Forza Elementales